Hablamos de un proceso de elecciones, cierran las campañas electorales en un clima también sacudido por la violencia, por las drogas. Se dice incluso que Guatemala avanza a una situación similar a México. Vemos algunas prácticas muy parecidas incluso. Uno de los temas, Ireri San Vicente está con nosotros, uno de los temas sobre el debate por lo menos de la legalización de esta droga, dice que tendría que incluir a toda la región, que no podría ser un país solo porque por más que se legalice en un país, esa cadena, ese comercio seguiría de alguna manera intacto. ¿Cómo abordar ese debate sobre la despenalización? Sin lugar a dudas tiene que ser un tema evidentemente regional. Sin embargo yo sigo insistiendo que todavía no estamos en las condiciones de haber un debate de este tipo bajo las condiciones actuales en las que se encuentra México. Insisto nuevamente, hay un problema muy grave a nivel social que impediría incluso, o sea el debate en realidad se entroncaría pues pensar si la legalización no, sino que en realidad tenemos que resolver problemas estructurales que nos permitiría efectivamente hablar del tema de la legalización o no de la droga. ¿Cuáles son esos temas estructurales? Hay unos temas fundamentalmente, el caso de la economía, en el ámbito social, en el ámbito por ejemplo de la juventud, en el ámbito directamente de la soberanía que es un tema nodal. México actualmente está supeditado a todas las políticas estadounidenses, sin embargo quien está sufriendo esa guerra es México y no es Estados Unidos. Son muy pocas las noticias que vemos en relación por ejemplo de detención en Estados Unidos de agentes de carteles de la droga, son en realidad muy pocos los casos, sin embargo quien está sufriendo es el pueblo mexicano. Sin embargo el mayor consumidor de droga sigue siendo los Estados Unidos. Esto no quiere decir que estemos avalando el discurso que en ocasiones maneja el gobierno federal en el caso de México, donde trata de culpar de todo a los Estados Unidos. Cuando en realidad las políticas que están aplicando están directamente vinculadas a una obediencia al gobierno estadounidense, que incluso ahora las Fuerzas Armadas mexicanas tienen que otorgar información al gobierno estadounidense y quien dicta la organización incluso de las propias Fuerzas Armadas y de los grupos policiales. Ireri, hay un señor que se llama Edgardo Buscaglia, le es doctor en Derecho y Economía y nos habla de este tema, esa es su visión. Ahora, ustedes les están ofreciendo la legalización del consumo de drogas como si uno legalizase la marihuana, el Chapo Guzmán desaparecería del planeta. Eso no va a ocurrir. Es una delincuencia organizada demasiado diversificada. Y además la descriminalización, la despenalización del consumo es una excelente política de salud pública, de salud pública, no contra la delincuencia organizada, solamente cuando los países tienen dos andamiajes institucionales que México no posee todavía. El primer andamiaje es el que les mencionaba antes, el de prevención social, donde tú tienes que tener a los ministerios de salud, del trabajo, de desarrollo social, de educación, trabajando en un solo gabinete de seguridad humana en colaboración con la sociedad civil, de la manera que lo está haciendo Italia. Eso México no lo tiene, no hay prevención social. Si tú despenalizas el consumo sin prevención social, te aumenta la demanda, te aumenta el consumo, aumentan las muertes y las adicciones. Y segundo, el marco regulatorio, que es muy importante. México no es capaz de regular sus propios antibióticos, sus propias aspirinas. Por lo tanto, difícilmente va a poder regular los productos que supuestamente van a tener acceso legal en un futuro. Por lo tanto, hay que institucionalizar al país antes de empezar a implementar medidas que parecen muy atractivas, parecen ser las mejores, pero sin embargo pueden ocasionar un efecto boomerang. Es una excelente política de salud, pero no es una excelente medida para hacer desaparecer a estos monstruos de delincuencia organizada que se han estado expandiendo hacia lo largo y lo ancho del continente y hacia Europa y hacia Asia y hacia África. Eso está comprobado. Buscarle ahí nos menciona algunos de los puntos que acaba de decir Ideri, ¿no? Lo que le falta ahí mencionar es que dentro de esos monstruos está probablemente la vinculación del gobierno ejecutivo, finalmente ejecutivo, que es lo más preocupante. Pues pareciera, insisto mucho, que la política que se está aplicando es como si se tratara de eliminar a la competencia antes de empezar el propio comercio, ¿no? Nos queda nada de tiempo, pero si no está preparada, las condiciones objetivas no están dadas tal vez para avanzar en esta despenalización, ¿cuál sería el paso necesario para avanzar, por lo menos en la búsqueda de una solución para lo que hoy vive México? Un problema central y fundamental es que efectivamente se permita a los grupos organizados, a las organizaciones populares, a las organizaciones sociales, tener una participación directa en la política que se debe aplicar para el caso del problema del narcotráfico. El gobierno federal está en una cerrazón total donde definitivamente lo que se pretende hacer es muerte y masacre a como dé lugar y entre ellos va a venir haciendo perjudicado el pueblo mexicano. Bueno, un tema fundamental que tenemos que centrar ahora es en el tema de la soberanía y recuperación, pues, propiamente de la aplicación de políticas directamente emanado por el propio pueblo mexicano. Pues, ahora no lo tenemos, no tenemos ni siquiera control de la ejecución de las políticas que se llevan a cabo, ¿no? Escuchar al pueblo. Ileri, gracias de verdad por ayudarnos. Por lo contrario, gracias. Vamos a volver a hablar de este tema que, bueno, va a ser para largo, lo sabemos. Exactamente.